Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. En esa misma nota se dice que abandonaste porque son muy parecidas las políticas del Frente Amplio, de los blancos y de los colorados. ¿Hace cuánto venías planificando este alejamiento, dándote cuenta de esta situación? Bueno, dándome cuenta de la situación ya se viene dando ya hace un tiempo atrás. El alejamiento es ahora cuando uno lo decide, ¿verdad? Pero uno venía en los análisis, en las cosas que estaban pasando, visualizando que la estrategia de país, que es el tema fundamental, que condiciona a su vez lo que es una estrategia económica determinada y luego eso tiene sus repercusiones en la parte laboral, en la parte educativa, en todo lo demás. Esa estrategia de país básicamente está basada en los mismos parámetros que se viene trabajando desde hace varios periodos desde los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces, básicamente está basada en una apertura comercial que luego sea gradual, implicó empezar a firmar tratados de libre comercio y a la pregunta tuya decía, bueno, yo estuve en la posición contraria a la firma del TISA o la negociación del llamado comercio de servicios y luego la de Chile. Son tratados bastante menores el de Chile, pero que tiene cláusulas muy inconvenientes para el futuro del país. Y aparte del tema comercial, bueno, el tema financiero, otro tema muy fuerte que comienza, digamos, ya el gobierno militar muy fuerte y luego se extiende a lo largo de los distintos periodos. O si no, el tema del trabajo, de la precarización laboral, fundamentalmente la tercerización que se da en los gobiernos del Partido Nacional al principio de los 90 y luego se extiende desde la parte privada hacia el Estado, precarizando, haciendo contratos mucho más inestables, subcontratando, como todo el mundo ve. Y por otro lado, una cuarta pata de esa estrategia de la cual la política económica después va instrumentando. Es una cuarta pata de esa estrategia. Bueno, es todo el tema de la inversión extranjera, los beneficios definitivos en ese sentido. Así que bueno, se lo termino nada más diciendo que eso se ha ido... Hubo espacios para hacer mejoras dentro de algunos momentos de los gobiernos en el cual mismo yo participé, pero luego, bueno, en este último periodo hemos visto como eso se ha ido acelerando y se ha ido poniendo como política principal. Y de ahí que al ver que para el futuro la misma línea de asesores que hoy va a tener el Frente Amplio es la continuidad de lo que venía anteriormente, uno piensa que la estrategia de los tres partidos grandes es prácticamente la misma y entonces hay que buscar una acumulación, una visión distinta para introducir los cambios de un país que no sea muy primario como es el nuestro, que esté expuesto a los precios internacionales y que por lo tanto hay que ir por el lado del trabajo, del desarrollo industrial, ¿verdad? Ese es el punto fuerte. Cuando el 26 de marzo deja el Frente Amplio, a comienzos, digamos, de los gobiernos del Frente Amplio en el 2005, dice que la izquierda son ellos y que él, en definitiva, el Frente Amplio pasa a conformar parte de un grupo junto con los partidos tradicionales. Ese ha sido todo el discurso de la unidad popular y del 26 de marzo en particular. Cuando usted integró el gobierno del Frente Amplio, hace no tantos años, hace cinco años, ¿qué tan incómodo se sentía integrando ese sector visto el análisis que hace el grupo que hoy está integrando? Nosotros nos sentíamos con toda la fuerza y así lo hicimos de luchar por cambios en la parte industrial, en la parte telecomunicaciones, en las partes que hicimos básicamente. El Ministerio tiene varias ramas. Y tanto fue que hicimos medidas muy concretas de avances, de apoyos al fondo industrial, de desarrollo de los consejos sectoriales para trazar los caminos de cada uno de los sectores industriales, el apoyo a los nuevos sectores industriales, algunos de los apoyos a los sectores existentes. Y tuvimos incluso, reconocido por Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas, referido al desarrollo industrial, los NUDI, importantes valores que logramos llegar a 1.600 dólares por persona al año de valor agregado industrial. Pero todo eso, para su pregunta, que creo que estuvo muy bien, y fue resultado de negociaciones internas, medidas, un plan que esbozamos y llevamos adelante, junto con los otros planes energéticos y lo demás, en definitiva, siempre ha quedado acotado, y ahora se ha visto en mayor grado, por la estrategia económica. La estrategia económica, en definitiva, implica una desindustrialización del país y un importante avance, como en el resto de América Latina ha pasado, de pocos productos. En América Latina son energía, soja y algunos minerales, implican el 75% de la exportación. Y esto, permítame ir un segundo, esto es porque en verdad estamos tomando una actitud pasiva en el sentido, frente a los cambios internacionales, en el sentido de que, bueno, se pretende adaptarse a los cambios internacionales, promovido por grandes compañías, formando las llamadas cadenas de valor, llevando una globalización que ha tenido como eje central disminuir el salario de los trabajadores en el mundo para aumentar la rentabilidad de unas empresas que ya habían perdido muy fuertemente, ya estamos hablando de la época de Reagan, Thatcher, y que después viene hasta acá. Bueno, toda esa política de la globalización, algunos países la reciben en forma pasiva, como nos toca a nosotros, firmando tratados que son los dictados fundamentalmente de los países desarrollados, mientras que por otro lado, otros lo hacen con planes industriales, con planes de desarrollo. ¿Por qué? Buscando una inserción mejor dentro de esas cadenas o buscando una inserción mejor dentro del nivel internacional. Qué bueno, ¿cuál sería un buen ejemplo de eso? ¿Cuál sería un buen ejemplo? 101 países son ejemplos. Yo creo que Uruguay tiene su propio modelo y de cada punto podemos tomar un país distinto, que básicamente Australia en un tema, algunos propios países europeos en otro tema, pero básicamente 101 países del mundo hoy tienen planes de desarrollo industrial, divididos, una buena parte para tratar de sustentar a su industria, porque bueno, no hay mejor manera de mantener puestos de trabajo que defender lo que uno tiene, porque lo primero, conseguir lo nuevo es mucho más difícil, es como un negocio, los nuevos clientes cuestan más y hay que conseguir los clientes actuales. Otro porcentaje importante está dirigido a el desarrollo de nuevos sectores, no nos podemos quedar con una estructura de producción que lo que tiende es a menos trabajo y a trabajo además de menor calidad. Y no nos podemos quedar con una estructura de producción con muchos problemas ambientales, cuando lo estamos viendo continuamente. Y en tercer lugar, de los dos que mencionaba, proteger la industria existente, y la industria en el sentido amplio, no solo la industria con chimeneas, ¿verdad? Hoy la industria se extiende, como decían, esas cadenas de producción a todos los servicios, a la informática, a la ingeniería, a la capacitación, la educación, en esto es algo fundamental. Y en tercer lugar, bueno, sí, adaptarse fundamentalmente a lo que es las nuevas tecnologías, porque por ahí va la digitalización y otras tantas cosas. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? El ejemplo es Uruguay, que puede tener una estructura de producción distinta y en cada tema, en cada herramienta concreta, hay ejemplos muy buenos. Las compras públicas son un ejemplo muy claro, aún en Estados Unidos, que dice no tener política industrial. Ahora, el programa Unidad Popular va mucho más allá, ¿no? Habla de, por ejemplo, volver a una aerolínea estatal, o sea, volver a un pluna. Habla de auditar la deuda externa y, mientras se está auditando, suspender los vencimientos de los pagos, lo que dejaría Uruguay bastante mal parado ante los mercados de financiamiento. Habla de estatizar, volver a estatizar, no solo el servicio de comercio exterior, sino también todas aquellas empresas que han sido tercerizadas. ¿En todos estos puntos usted comparte? Hay dos miradas siempre que hay que tratar de ver. Si uno habla de la aerolínea estatal, seguramente no se refiere a pluna. Pero hay dos miradas que uno tiene que volver a... En el programa dice pluna, ¿no? Sí, sí, sí. Pero básicamente se refiere a otro armado de la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, como usted decía... Pluna, se reconstituirá la aerolínea como empresa estatal. Es correcto. Punto del programa. Se refiere... Las empresas estatales son clave, y es muy bueno el punto que usted saca, ¿no? Para ir ahora al tema del programa, pero las empresas del Estado son la clave. El hecho de que Uruguay pudiera reconstituir, a diferencia de nuestros vecinos, una matriz energética muy adecuada, estuvo basado porque teníamos empresas estatales en las cuales pudimos apalancar en ese momento la inversión pública con la inversión privada. Así que la empresa estatal, además, en otros dominios es fundamental, porque forma parte constitutiva de esas cadenas de valor que decíamos. En una estrategia de producción, lo fundamental es que el país pueda dar muy buenos servicios a la población y en toda la región, en todo el país. Y eso solo lo hace una empresa pública y una empresa del Estado. Y además pueda servir muy bien a los sistemas productivos, como la fibra óptica con las telecomunicaciones y demás. Entonces, para terminar el tema del programa, es que uno siempre tiene una mirada socialista de largo plazo. De ahí venimos y de ahí, en este grupo al cual nos integramos, Compromiso Socialista, por el cual compartimos muchas de las visiones, por fuera de las medidas concretas, el horizonte general es una sociedad sin explotados ni explotadores. Y en ese sentido, Roberto... Y en ese sentido, lo que estamos sí proponiendo y mirando y discrepando es en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, la mirada a largo plazo está muy clara, ¿cuál es? Entonces, el aquí y el ahora es el plan de desarrollo para generar trabajo, que es lo que va a seguir faltando. Y ya, permítame, la estructura industrial, en el sentido amplio, la estructura de producción, el agro, los servicios, los servicios sean a la población, o sea, los servicios de cuidado, los servicios de salud, o sea, a las empresas, en cualquiera de esos casos, es la estructura de producción lo que va a terminar determinando, valga la redundancia, la calidad y la necesidad... Y dejar de pagar la deuda también lo comparten. También. En ese sentido, no es que compartimos dejar de pagar la deuda, porque no es el aspecto que se marca ahí. No, es una auditoría y mientras se realiza la auditoría se pagan los... Lo que tenemos es el punto, lo que nosotros compartimos claramente, hay algunos puntos que ahí tenemos que hay que clarificarlos. Lo que compartimos claramente es la orientación hacia dónde va. Y esa orientación hacia la visión socialista es la orientación adecuada. Roberto. En la que llega y en la hora, el empleo, el plan de desarrollo industrial, este es el punto que nosotros, entre otros temas, está la seguridad, está la educación, son fundamentales. Quería ir a ese horizonte que planteás. Cómo no. Y que de alguna manera entendés que el Frente Amplio perdió a lo largo de estos procesos de gobierno, que tenía ese rumbo hasta el gobierno de Mujica y que después eso cambió. ¿Por qué ves en el equipo de Martínez que se iba a profundizar en ese sentido? ¿Dónde está el cambio del eje? ¿Lo ves en la gestión de la Intendencia, por ejemplo, que se vaya en ese camino de no tener el rumbo socialista? Bueno, es muy buena la pregunta. Yo creo que en algunos aspectos del gobierno de Mujica que tú mencionabas, ya había y había de antes ya las visiones de marco económico y de estrategia país totalmente coincidentes con las visiones que se traía anteriormente porque se continuó. La ley de la apertura comercial, como decía, se dio desde los años 90 en adelante y se profundizó con varios tratados más, incluso el intento del tratado TISA en este último periodo. La parte financiera arranca mucho antes. Las tercerizaciones arranca con decretos de 1990, pero se profundizan ahora con la cantidad de tercerizados que hay en el Estado. Entonces, ya hay varios períodos, pero nosotros en ese momento buscamos un espacio donde poder hacer la perspectiva de transformación, como decía... Desde adentro. Desde adentro. Creo que en este periodo último se agravó el tema y lo vemos claramente en algunas negociaciones de las inversiones que se han hecho. Pero ya ni Mujica ni Andrade representan esa perspectiva, por ejemplo. Ni Mujica ni Andrade representan esa perspectiva en su accionar para usted. No, hoy la perspectiva de lo que está... No de la gente del Frente Amplio. Yo conozco mucho a la gente del Frente Amplio por razones obvias. Y lo que el militante del Frente Amplio, muchos de ellos, no todos, están viendo de que evidentemente la no transformación de la estructura de producción, que es la clave, es uno de los temas de poder fundamental, en definitiva. Porque, bueno, esa no estructura de transformación, de la transformación de productos en Uruguay, de bienes y servicios, lo dije al revés, pero bueno, se entendió. Básicamente, es uno de los puntos en donde va a fallar y falla la generación de empleo, va a tener problemas de las políticas sociales, entonces, esa conjuntura, ya no se venía viendo de antes, como usted dice, como tú dices, con las propuestas, y ahora lo que me hacías en la pregunta anterior para terminar de contestar las dos, es que las propuestas actuales de los tres partidos, y en particular, el equipo que está acompañando, en buena parte, no todos, pero buena parte, digamos, no vamos a jajar esa, están representando básicamente la continuidad de una política económica que es la que, en el ciclo alto de los commodities, o de los productos primarios, productos de la conformación de las cadenas de valor que decía, de la globalización mundial, de la entrada de China, de la demanda, por lo tanto, de alimentos de aquella zona, hizo crecer los precios, termina el ciclo con cambios de política, fundamentalmente en China, que la estamos viendo en su combate con Estados Unidos, y ese cambio nos está llevando al punto de visualizar la dependencia de los productos primarios es una dependencia de inestabilidad de los precios, y por lo tanto, los ingresos país, y eso termina siendo entonces una tremenda restricción para el empleo de los uruguayos, y por lo tanto, para los trabajadores. Bien, Gonzalo Avellas le dijo a la diaria que Martínez, Daniel Martínez, es el flan que el Banco Mundial necesita, ¿usted está de acuerdo? Son apreciaciones y maneras de decirlo, creo que lo que estoy de acuerdo, Daniel Martínez no es un flan, yo lo conozco personalmente, así que eso lo podemos decir, pero lo que estamos hablando es de la estrategia de todo un equipo de gobierno que lleva desde Partido Nacional, Partido Colorado, a una estrategia país, que no es casualidad, está favoreciendo determinados intereses, y está perjudicando a los trabajadores. Entonces, básicamente, lo que tiene de cierta la frase, que tiene el aspecto, es que esta estrategia, propulsada por las grandes compañías multinacionales, por algunos países resistida, con políticas industriales adecuadas, y con otros no, como es el caso, está siendo propulsada, a su vez, por los países centrales de donde están las sede, los países de esas multinacionales. ¿Y quiénes son? Bueno, evidentemente, los países centrales conocemos, Estados Unidos, Europa, que son los dominadores de los organismos internacionales. Así que, en lo que dice la frase, y se refiere, es cuando los organismos multinacionales desarrollan sus políticas, están viendo cómo hacer la cancha más libre a este sistema de producción, que tiene algunas ventajas, está produciendo bienes como nunca en la historia, es la ventaja de que el capitalismo desarrolla fuerzas productivas, y está creando problemas ambientales y sociales, como nunca en la historia. Y entonces, básicamente, plegarse a ese tipo de políticas, con una América Latina que queda como furgón de cola, proveedor de materia prima, eso es muy negativo. Así que, por fuera de las personas que no lo considero, como decía Daniel Martínez, de esa forma, sí lo que hay de cierto, claramente, es que esta es una política global, que se está llevando adelante, y es tan global, que bueno, que ahora está llevando un enfrentamiento entre dos grandes potencias por saber cuáles son las posiciones que van a tener dentro de las cadenas de producción. Las más tecnológicas y las de mayor valor agregado, esa es la lucha actual que se está viendo. Para África y América Latina, las de menor valor agregado, esa es la pelea que tenemos que dar, eso es lo que convocamos al pasar a la unidad popular de una forma distinta. Que eso no es el socialismo, no lo es, que ese es un paso fundamental, que la estructura de producción sí es un paso fundamental para una sociedad más justa, que permite el desarrollo y avanzar, sí lo es, y ese es el aquí y ahora que tenemos que ver. Roberto Kramer, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Y hablemos de economía.